Como voy a ir mañana a trabajar y a las camareras de piso que tengo a mi cargo les voy a explicar todos esos números fenomenales que usted está mencionando cuando ellas por hacer el trabajo de limpiar habitaciones en un hotel para que los clientes estén cómodos, atendidos están cobrando por limpiar una habitación dos euros en el mejor de los casos y tienen que hacer en un mes como 400 habitaciones para poder cobrar 800 euros entonces no nos salen las cuentas Querida gobernadora, tenemos que intentar mejorar las condiciones laborales no es solo un problema que puedan tener los equipos prácticamente las cifras que das, que yo he hecho la cuenta, que son 15 habitaciones al día son las consultas que puede tener, bueno, me han dicho 400, yo les conozco los turnos de libranza bueno, 400 al mes, si quita los fines de semana, pongamos 15 o 20 al día bueno, son las mismas que, por ejemplo, mi hermano que es médico en un hospital público pues son los mismos pacientes que tiene que hacer muy bien, muy bien, veo que has venido muy bien acompañado me parece muy bien yo llevo viniendo a este club durante 3 años y jamás no he encontrado un público tan participativo y que aplaudía tanto, me parece estupendo chau